Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Tu Babu Yukustun y Enjinakurek charlaron con sus fans tras la gala. Este momento en particular fue sin pretensiones. Mientras Tu Babu Yukustun y Enjinakurek charlaban con sus fans después de la gala, todos los fans sintieron que estaban con ellos en un ambiente alegre. Mientras conversaban con sus fans, Tu Babu Yukustun y Enjinakurek compartieron su mutuo agradecimiento y crearon un canal especial para mantenerse en contacto. Hicieron sentir a sus fans lo importantes que son con sus mensajes privados. Tu Babu Yukustun y Enjinakurek siempre aprecian y aprecian el cariño y apoyo de sus fans. Dijeron que los hermosos momentos que compartieron con ellos son importantes y que siempre están ahí para sus fanáticos en todos los aspectos de sus vidas. Tu Babu Yukustun y Enjinakurek también expresaron su amor a sus fans. Expresaron lo importantes que son sus fans para ellos y les agradecieron por su apoyo. Tras la gala, Tu Babu Yukustun y Enjinakurek destacaron que hablar y compartir con sus fans son momentos especiales. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Hola mis queridos seguidores! ¡Bienvenido a nuestro canal! No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Tu Babu Yukustun y Enjinakurek charlaron con sus fans tras la gala. Este momento en particular fue sin pretensiones. Mientras Tu Babu Yukustun y Enjinakurek charlaban con sus fans después de la gala, todos los fans sintieron que estaban con ellos en un ambiente alegre. Mientras conversaban con sus fans, Tu Babu Yukustun y Enjinakurek compartieron su mutuo agradecimiento y crearon un canal especial para mantenerse en contacto. Hicieron sentir a sus fans lo importantes que son con sus mensajes privados. Tu Babu Yukustun y Enjinakurek siempre aprecian y aprecian el cariño y apoyo de sus fans. Dijeron que los hermosos momentos que compartieron con ellos son importantes y que siempre están ahí para sus fanáticos en todos los aspectos de sus vidas. Tu Babu Yukustun y Enjinakurek también expresaron su amor a sus fans. Expresaron lo importantes que son sus fans para ellos y les agradecieron por su apoyo. Tras la gala, Tu Babu Yukustun y Enjinakurek destacaron que hablar y compartir con sus fans son momentos especiales. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.